Se ha acabado, lamentablemente, y desenmascaramos al abuelito Cuentacuentos, el ocultor, el compañero, el amigo Raúl Castillo Cecías. Estoy platicando hoy por la tarde allá en su cabina de la XFC. Vaya nuestro saludo a él y a todos los demás compañeros que el adora allá en la organización Radio Peninsular. Gracias, buenas noches, nos despedimos. Arturo Barrera, como siempre, en Los Deportes. Nos esperamos, cuídense, si salen, pues tomen todas las precauciones necesarias. Nos esperamos, el lunes ya no se salgan. Así que, gracias por venir. Amigos, muchas gracias por su atención y que tengan un bonito fin de semana. Los esperamos el lunes en punto de las 9 de la noche, aquí nuevamente, entre nosotros. Gracias por permitirnos entrar a su suerte.